... Estamos inaugurando la nueva farmacia social de la Española en el Sanatorio Central, cuya importancia y finalidad es atender mejor a los socios. Con la nueva política de medicamentos del Sistema Nacional Integrado de Salud, el costo del ticket de medicamento ha subido menos que la inflación, menos que la cuota, es decir, ha bajado en términos reales. Eso ha llevado a que cada vez más personas retirem medicamentos en la institución. Aquí se atienden promedio de 2.000 personas por día. Los días que los jubilados cobran, hasta 4.000. Más de 250.000 medicamentos por mes. Entonces, nos estaba quedando chica. Hemos duplicado el área. Esta farmacia tiene casi 500 metros. 9 cajas, 18 puestos para entrega de medicamentos. Para una mayor agilidad y mejor atención del socio. Con asientos para la espera, con sistema de números para ordenar eso. Y con eso vamos a lograr una mejor atención del socio cuando viene a buscar los medicamentos. Para que no haya cola, para que se entregue más rápido. El consumo mensual de medicamentos de la institución ronda los 2.300.000, 2.400.000 dólares mensuales. En esta farmacia se mueve la mitad de ese monto. Creo que es la quinta inauguración que vengo. ¿Qué quiere decir la quinta? Quiere decir que la española siempre está pujando y siempre está renovando, no solamente la infraestructura. Yo creo que renovando el conocimiento y dando soluciones a las necesidades de sus usuarios. No es cosa menor. Tanto esto nos da la pauta de que el Sistema Nacional Integrado de Salud está caminando. Gracias. 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 Gracias.